La línea se encuentra a esta hora en estado de emergencia y en calma tras la caótica jornada vivida hoy durante una marcha de supremacistas blancos. Después de los enfrentamientos multitudinarios ocurridos y cuando la situación empezaba a tranquilizarse, un vehículo arremetió contra un grupo de personas que caminaba por la calle. Diego Arias se encuentra en el lugar de los hechos en Charlottesville. Adelante Diego con lo último. Felicidad, quiero mostrarles cómo está la escena en este momento. A esta hora de la tarde todavía se ve uno de los carros que estuvo involucrados en este incidente. Las protestas y las marchas estaban terminando cuando un conductor embistió a una multitud que caminaba por esa angosta calle. Queremos advertirles que las imágenes del accidente son bastante fuertes y son bastante perturbadoras. Una persona pues perdió la vida y decenas resultaron heridas, muchos con piernas fracturadas. El hecho ocurrió a eso de las 2 de la tarde cuando el conductor de un vehículo Dodge Charger de color gris pisó el acelerador atropellando a varias personas. Los testigos dicen muchas de esas personas salieron volando. El vehículo entonces impactó a otros dos carros que estaban enfrente creando una reacción en cadena y lesionando a más personas. El conductor puso marcha atrás para darse a la fuga arrastrando a otras personas que estaban en esa angosta calle. Las autoridades dicen que el vehículo que tenía placas de otro estado fue encontrado, abandonado a unas cuantas millas de aquí de la escena. El conductor ya fue arrestado, su identidad no ha sido revelada por las autoridades. Los testigos de esta tragedia insisten que el atropellamiento fue intencional y en contra de los que protestaban por la manifestación de los miembros del movimiento All Right, un movimiento nacionalista. Un día que esta mañana comenzó de manera violenta, termina hoy trágicamente con una persona muerta. La identidad de esa persona aún no ha sido revelada hasta que su familia, su familia de más cercanos sean notificados de esta tragedia. Felicidad. Los humanos de 2008 a la fecha se han registrado al menos 30 mil casos. Los migrantes son víctimas vulnerables para los grupos criminales.